En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 45, dice así honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron que haremos porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis, ¿qué nos conviene que un hombre muera por el pueblo o que toda la nación perezca? Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora si nosotros podemos ir más adelante en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 9, dice Bendito sea el nombre de Cristo. Si nosotros podemos leer en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 45 en adelante, había un complot para matar a Jesús. Los fariseos estaban haciendo un complot para quitarle la vida a Jesús y ellos decían que era mejor que un hombre muriera a que la nación pereciera. Porque los fariseos tenían miedo de que los romanos le hiciesen algo a ellos a causa de Jesucristo. Porque Jesús había traído esperanza, había traído fe, había traído paz, había traído amor y había traído el reino de los cielos a todas aquellas personas que lo necesitaban. Recuerda que Jesús dijo, yo vine para salvar a todo aquel que estaba perdido, vine para restaurar, vine para dar vida, para dar esperanza. Entonces, amados hermanos, llegó un momento donde Jesús fue a la tumba de Lázaro y recuerdo que en esa tumba Jesús lloró. Juan 11, 35, que ya todos lo saben. En esa tumba Jesús lloró por la incredulidad del pueblo. Porque aún el pueblo todavía no creía. Pero cuando Lázaro se levantó, dice la palabra de Dios que muchos judíos creyeron. Y por causa de eso, los sacerdotes, los principales sacerdotes, quisieron matarle. Y ellos querían y buscaban el momento para aprenderlo, buscaban un momento para aprenderlo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, en este mismo libro de Juan, en el capítulo 12, que también leí, versículo 9, dice que también hicieron un complot para matar a Lázaro. Porque a través del testimonio de Lázaro, mucha gente estaba creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que ya no solamente estaban haciendo un complot para matar a Jesús, sino que también estaban haciendo un complot para matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque querían matar al que le dio la vida, al que resucitó de los muertos a Lázaro. Y también querían matar a quien Dios le hizo un milagro. A quien Jesús resucitó. Estaban haciendo un complot para matarlos porque estaban viendo, estaban observando de que la gente se le estaba yendo poco a poco, porque ellos estaban creyendo en Jesucristo. Ellos estaban creyendo en la palabra, en el mensaje que Jesucristo había traído. Ellos estaban creyendo, entonces los sacerdotes se reunieron para armar un complot. Y no solamente contra Jesús, sino también contra Lázaro, para quitarle la vida a Lázaro. Porque él era un testimonio vivo de lo que Jesús había hecho. Él era un testimonio vivo de lo que Jesús había hecho. Y los sacerdotes dicen, este hombre muchas señales hace. Este hombre está haciendo muchas señales. Y yo no sé lo que está pasando. La gente se está dispersando. Y los romanos van a ver esta dispersión. Y van a venir contra nosotros. Y van a destruir nuestro lugar santo. Dice que para ellos era. Pero no sabían, ellos no sabían que Lázaro estaba dando un testimonio también allá afuera. Lázaro estaba dando un testimonio allá afuera. Mientras ellos hacían un complot para matar a Jesús, Lázaro estaba dando testimonio afuera. De lo que Dios había hecho con él. Y ahí estaba la gran multitud de judíos. Estaban viendo a Lázaro. Estaban viendo que Lázaro había resucitado entre los muertos. Entonces, los principales sacerdotes que estaban planeando matar a Jesús. También dijeron, hay que darle muerte a Lázaro. Hay que darle muerte a Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que el enemigo cuando ve que Dios hace un milagro en tu vida. Cuando el enemigo ve que Dios ha cambiado tu vida. Que tú le has dado la oportunidad a Dios que cambie tu vida. Que cambie tu corazón. Que restable tu mente. Que limpie tu alma. Y que te esfuerces para entrar en el reino de los cielos. El enemigo procura matarte. El enemigo procura de que tú ya no des testimonio. El enemigo procura de que tú ya no hables de Dios. El enemigo procura de que tú no estés hablando de quien te hizo ese milagro. Y por eso él quiere callarte. Él quiere quitarte la vida. Él quiere quitarte todo lo que tú posees. ¿Por qué? Porque el enemigo está viendo que a través de tu testimonio hay muchas personas que creen en Jesús. A través de lo que tú estás diciendo. A través de lo que tú estás testificando. De lo que Dios ha hecho contigo. El enemigo ve. El enemigo observa que muchas personas están viniendo a los pies de Cristo. Entonces, él procura quitarte la vida. Él procura matarte. Él procura apartarte del camino. ¿Por qué? Porque ve que tu testimonio. Ese testimonio que tú estás contando con fe. Ese testimonio que tú estás dando a las personas. Está viendo que también hay un cambio en cada uno de ellos. Hay un cambio en cada vida. Hay un cambio en cada alma. Hay un cambio en cada hermano. Esas personas que están pasando lo mismo. Que pasaron lo mismo que tú estás pasando. Esas personas que están pasando lo mismo que tú pasaste. Cuando tú diste el testimonio. Esas personas sintieron que Dios también a ellos los puede cambiar. Entonces, ellos están comenzando a cambiar. Y al enemigo no le gusta eso. Al enemigo no le gusta que tú seas testimonio vivo de lo que Dios ha hecho por ti. El enemigo quiere que tú te calles. El enemigo quiere que tú estés sentado en un lugar. El enemigo quiere que tú estés en silencio sin hacer nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Quiere tratar de callarte. Y si es posible y si tienes la oportunidad. Él también quiere quitarte la vida. Él quiere quitarte la vida. Porque él pensó. Los sacerdotes pensaron. Le quitamos la vida a Jesús y todo está tranquilo. Le quitamos la vida a Lázaro y todo está tranquilo. Si tú puedes leer los evangelios, al final le quitaron la vida a Jesús. Le quitaron la vida a Jesús. Pero ellos no sabían que estaba naciendo la iglesia. Con la muerte de Jesús nació la iglesia. Con la muerte de Jesús todavía habían hombres que estaban dando testimonio de lo que él había hecho por cada uno de ellos. Recuerda que Jesucristo resucitó al tercer día. Jesús resucitó al tercer día. Y cuando él se fue, le dijo a los discípulos. Le dijo, yo no los dejaré solos. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Y cuando esté con ustedes, me seréis testigos. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en todas las partes del mundo. Entonces, ellos no sabían de que le quitaron la vida a Jesús. Jesús resucitó a como lo dijo. Y la iglesia fue creciendo. La iglesia fue aumentando. Ellos en vez de matar, más bien hicieron que la iglesia creciera. Que la iglesia estuviera unida. Que los apóstoles estuvieron unidos. Porque cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, comenzaron, salieron a predicar. Iban de lugar en lugar, predicando la palabra de Dios. Y ya ellos no lo podían parar. Entonces, comenzaron igualmente a hacer complot. A echarlos a la cárcel. A azotarlos delante de la gente. Pero ellos fortalecían más el espíritu de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían al Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles iban contando testimonio de las maravillas que Jesús había hecho con cada uno de ellos. Y la gente se convertía. La gente alababa a Dios. La gente adoraba a Dios. Incluso dentro de la cárcel. Cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel. Azotados allí, ensangrentados, golpeados con dolor. Ellos en vez de renegar, estaban adorando a Dios. Estaban glorificando a Dios. Incluso en medio de la cárcel. En medio de la prueba, ellos glorificaban a Dios. Y la gente dentro de la cárcel se convirtió. El carcelero se convirtió. Él y su familia se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo piensa que si arma un complot para quitarte la vida, tú tendrás miedo y dejarás de testificar de que Dios lo puede hacer todo. Pero tú no tienes que tener miedo. Tú no tienes que acobardarte. Recuerda que el Señor nos dio un espíritu de valentía. No un espíritu cobarde. Así que te invito a que te esfuerces. Y si Dios ha hecho algo contigo. Si Dios ha hecho algo en tu vida. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Testimonio real. Testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. No te avergüences. Si el enemigo procura matarte. Recuerda que si estás en Dios tendrás más y más vida. Más y más vida. Recuérdalo bien. Tendrás más y más vidas. Por más que el enemigo intente destruirte. Por más que el enemigo intente quitarte absolutamente todo. Dios te dará vida. Hermano. Hablemos de lo maravilloso. Que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Yo. Lo que Dios ha hecho en mí. Es algo grande. Dios me ha traído paz a mi corazón. Dios ha dado libertad a mi vida. Dios me ha sacado del camino. De la inmundicia. Del camino del error. El Señor a mí me ha sacado. De muchas cosas. Y hoy doy gracias a Dios. Por todo lo que Él hace por mí. Yo no tengo como pagarle al Señor. Lo que Él hace por mí. Lo único que puedo hacer es compartir. Mi testimonio. Compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Compartir las cosas grandes que Dios hace conmigo. En los momentos de las pruebas. Dios ha estado conmigo. En los momentos de las luchas. Dios ha estado conmigo. Dios ha sido mi libertador. Ha sido mi ayuda. Y siempre ha estado conmigo. Así que yo a ti. Hermano. Te invito. En el amor de Cristo Jesús. De que si Dios ha hecho algo contigo. Que cuentes tu testimonio. Cuenta tu testimonio. Para que las demás personas. Puedan creer. Que Cristo Jesús salva. Que Cristo Jesús da vida. Y que Cristo Jesús restaura. Te invito a hacerlo. Que Dios se bendiga. En gran manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video